Conforme avanzan las investigaciones de la compra irregular de más de 91 mil mochilas escolares por parte de la Alcaldía de Cochabamba, se evidencian mayores indicios de corrupción. Creo que hemos abierto una caja de Pandora en el sentido de que estaríamos hablando de una red de empresarios, entre comillas, que se benefician de licitaciones. Realmente me llamó mucho la atención, por ejemplo, que mencione que el mismo responsable o representante legal en 2017 de la licitación de mochilas, ahora importador de las mochilas 2018, tenga también alrededor de 47 documentos únicos de importación relacionados a asfalto y a pintura de la calle. Entonces habría que... ...pidió al alcalde y sus colaboradores que dejen de politizar este tema. Y más bien yo le pediría al alcalde que deje de politizar, deje de amedrentarme, de insultarme, de llamarme mentirosa, como lo ha hecho él y lo han hecho sus funcionarios municipales. Creo que esto merece, obviamente, un comportamiento de mayor madurez política, de decir vamos a investigar y vamos a llegar hasta el final para esclarecer el caso de lo que yo denomino la estafa de las mochilas chinas. Por su parte, el concejal del MAS, Sergio Rodríguez, señaló que el trabajo de las autoridades ediles de fiscalizar se ha visto reducido debido a una ley municipal. De los más de 1.700 proyectos y adquisiciones, compra de bienes y servicios, ninguno pasa para revisión por el consejo. Absolutamente todo depende del alcalde. Y no solo ese tema, sino dificulta estos problemas que estamos viendo, ¿no es cierto? Porque antes, por lo menos, y en todo, más del 90% de las alcaldías de Bolivia, previa a la firma del alcalde de cualquier contrato o convenio, pasa a revisión por el consejo. Y el consejo le autoriza o le rechaza al alcalde la suscripción de un contrato o convenio. Pero en este caso el alcalde se ha hecho una ley a su medida, una ley municipal, mediante la cual no pasa nada. Asimismo, Rodríguez informó que se pidieron auditorías de varias irregularidades. Sin embargo, los concejales de Demócratas obstruyeron con su voto en contra la fiscalización. Nosotros hemos querido pedir auditoría de las mochilas, auditoría de la ciclovía, auditorías de la tala de árboles, de absolutamente todo. No aprueban sus concejales, porque esta es una complicidad entre el alcalde y sus concejales. La ley que se ha aprobado misma, son sus concejales quienes han aprobado la ley, para hacer que ningún proyecto, ninguna compra, ninguna adquisición, pase a revisión previa por el consejo. Entonces, hay una complicidad no solo de los miembros del ejecutivo con el alcalde, sino también de sus concejales. Gracias. 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 Gracias.